Estil Rock Junior Y Pacífico Arceus Sobrino Y Águila Roja Presentando por el bando ruido El Lusco Pequeño Carta Nueva Rey Alcón El Lusco Jetty Mister Boy Gilman Dante El Código 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 Águila Roja Águila Roja Atención mamas y caballeros Águila Roja Les pide Tú el día de ayer En la noche En el Castillo del Terrano de la Nueva Carpa Perdiste la Máscara Se te pide No, se te exige Que frente a todo el público Que despojes de esa máscara Que perdiste el día de ayer La autoridad La autoridad y los patrones Exigen que te despojes de esa máscara Que sea la quinta Los patrones Que se acuerde ¡Ese es el día de ayer! 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 ¡Venga señor! ¡Ven! ¡Mendor reportamos que una conclusión! ¡Ese es el día de ayer! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Guacías! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 ¡Qué cosa, Pablo! ¡No, señora! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Son catorce, caray! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh, señores! ¡Esquinas, señores! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba los técnicos! ¡Ya me lo hicieron! ¡Arriba los jugos! ¡Viva! ¡A las partidas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Sí! ¡Aguarra una manteca! ¡Aguarra una manteca! ¡Yo agarro manteca! ¡Súbre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y arriba los rudos! ¡Sí! 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 ¡Aguarra la manteca! ¡M 안! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡No sé! ¡La mames! ¡Gracias, güey! ¡Namames! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Nifton! ¡Fuera tu oraz tú! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no!